Jodón, el domingo son los votos, ¿y por qué tú vas a votar? Oye, ahora. Este domingo que viene no sé ni por quién voy a votar. No usan como condones cuando ellos quieren ganar. No ofrecen miles de cosas que sí, que esto va a cambiar. Que no va a haber delincuentes ya, ni abuso policial. Que pueden dormir en la calle y que nadie lo va a atracar. La misma que estoy recientemente, la que ellos no dan normal. Ya estoy alto de confía en presidente, doble moral. Este domingo bebo y brinco y más si se vete fatal. Dice la vieja, Binader y de vuelta al barrio, ¿quién lo trajo? Tengo cuatro años sin veinte, personal y no hay ni trabajo. Te estoy notándome humilde, no hay medio de que hay borroto. Le llegué que estamos en mayo, desgraciado, otra devoto. Mierde este país está roto, cuánto extraño va la guerra. Binader no hable de metro, que solo empezó Lionel. El devoto se queda nulo y mata a los que están en casa. Son gente payasa que prometen mucho y nada pasa. Se hacen trampa entre ellos mismos, se matan, se va la luz. Se dan galletas, tasillasos, manasos. Pero Jesús, se mueren gente sinocente, votando y no es la actitud. Mejor piénsalo tú, pa' que no formes parte revolú. Los hospitales parecen depósitos de bota basura. La vida es madura, medicina es cara, Dios es mi cura. La delincuencia creciendo y Dios le va a pasar factura. Tú el que juega es con los inocentes y lo pisa en su altura. No prometan todo su mierda, que uno es tigre y se cura. Ya cambien la risa falsa pa' ganar y la dentadura. Que los pobres están muriendo con hambre y con gamba al curry. Los menores están vendiendo y se graduan de la cintura. Que el sicario está muriendo joven, no quiso estudiar. Porque lo jalan del punto y lo vio de oportunidad. Vio que la amiguita de él terminó la universidad. Que no encuentra trabajo en parte y vive en la necesidad. Ya aquí los pobres no pasan hambre, llegamos a la meta. Los que están en campo aseguran los mangos y la cubeta. Los pasajes están muy caros, patines y patinetas. Pa' ver si lo que cobramos da pa' arroz, huevo y galleta. La comida está subiendo a cada rato y gente inquieta. La comida está subiendo a cada rato y gente inquieta. Mucho amor para los pueblos acercándose a las lesiones. Venga doña, venga caballero, cuero y maritones. Venga niños, traigan los adultos, traigo bugarrones. Y aquí somos los que somos y vamos a ganar campeones. Un abrazo pa' los borrachos, pa' el grajosos de Cudita. Cinco minutos en los barrios cargando hasta la viejita. Pa' venderle el sueño más profundo a mi par de fundita. Con aceite, con cebolla, café, canela y sopita. 38 mil millones de dólares de gobierno. Entre años y pico, cogió lo de 20, es un infierno. Adiós que no perdone. Si nos quejamos demasiado, ya está envuelto con la ONU, el anticristo ocultado. Dios me lo bendiga, joseadores. Lo canten. El jodón.